Advertencia, este contenido es solo una parodia o ITPH No es para ofender a la serie, es solo para hacer humor Espero lo disfruten Por favor, no me dijo bien Este juego no se trata de fuerza Entonces de que trata? No se trata de fuerza Vaya, su nivel de pendejo es impresionante Entonces de que trata? Vamos a ganar más mando? En el juego de la cuerda con una buena estrategia y buen culo Se puede ganar sin ser el más puto Ahora este viejo pendejo es el único que puede salvarnos Apenas puede sostenerse de pie No diga estupideces y guarde su pito Cállense Continúe por favor Bueno No diga estupideces y estupido Yo jugaba al meterme la cuerda en mi tito Cuando era un niño Y rara vez Llegaba a perder Inclu... Inclu... Entonces... De que trata? No se... Primero... El líder es alguien muy importante Es importante Es importante porque es la persona más cercana al líder del equipo contrario Y el resto de los miembros del equipo Cuidan las espaldas del líder Si el líder parece ser persona débil o desalentada Primero... El líder es alguien muy importante Es importante... Porque... Es... El líder... Su... Si el líder parece ser persona débil o desalentada Entonces el juego ya no tiene... Es luchando, Es el líder... ¿Un Entrepreneur? Y, Exig kantón Es que n' ocurre rà